¡Traidor! ¡Traidor! ¡No, traidor! ¡Queremos un poco de su cabeza! ¡Maldito! ¡Fuera! 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 Yo soy Eddard Stark Señor de Invernalia y Mano del Rey Me presento ante ustedes para confesar mi traición a la vista de los dioses y de los hombres Traicioné la fe de mi Rey y la confianza de mi amigo Robert juré proteger y defender a sus hijos pero antes de que su sangre se enfriara conspiré para matar a su hijo y arrebatar el trono para mí ¡Traidor! ¡Fuera! 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 ¡Castíguenlo! ¡Fuera! 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 ¡Por favor!